Venga pa' acá, vamos a matar, tiremos la aventura Maybe someone don't like me, but because maybe I'm too good, I don't know why Toma tu si gasta la plata con un papa, con tu billaca Humo de la mata y no se atrapa, va si la mami Eso si te da, si tu eres mi gata, botemos la plata Pégate una mamá, con una como usted, que es loco como tener mi bebé